Sistema social Destrucción, somos los culpables de nuestra destrucción Destrucción, somos los culpables de nuestra destrucción Políticos, amo de la hipocresía Muchos mueren de hambre, mientras no nos propones mentiras Ridícula, promesa, fragmentación Somos semejantes en esta devastación Destrucción, somos los culpables de nuestra destrucción ¡Adiós! ¡Tierra azul! Consumidos en la corrupción Suportando la brillación Sistema social Opina Entre todas podemos mejorar Esta vara ¡Pero ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Imagres! Gracias por ver el video.